Bueno, como siempre, invitar a toda la población de Taguarembó a que haga el homenaje a todos los papás. Como siempre decimos, a los papás biológicos, a los papás del corazón, que también hay muchos. Y bueno, que compren en los comercios de Taguarembó. Ya estuvimos hablando con los comerciantes, va a haber, como siempre, ofertas especiales para toda la población de Taguarembó. También horarios extendidos. Así que bueno, a comprar en Taguarembó, como siempre decimos, no por repetido, no es válido, porque siempre lo decimos. Comprar en los comercios de Taguarembó, fomentamos el empleo en nuestro departamento. Y bueno, apoyamos a nuestras empresas. Así que bueno, a apoyar a papás y a los comercios de Taguarembó en esta fecha. Nosotros seguramente vamos a estar haciendo un sorteo para nuestros socios. Ahora estamos haciendo los sorteos para los socios de la Asociación Empresarial, para los comercios socios de la Asociación Empresarial. Y bueno, estamos haciendo desde ese lado la campaña del Día del Padre. Ahí está. Sergio, y comentanos, ¿cuándo va a ser el sorteo para los socios de la Asociación Empresarial de Taguarembó? Y seguramente va a ser el día viernes, que se va a sortear. Este se sortea a través de las redes sociales que tenemos de los socios de la Asociación Empresarial, a través del grupo de WhatsApp de la Asociación Empresarial. Y seguramente también se va a publicar en Facebook. Pero es para los comercios asociados a la asociación. Ahí está. Obviamente, hablando del Día del Padre, lo que es previamente el Día de la Madre, es donde se verifican más ventas. Ya lo hemos comentado en relación a esto, pero nos imaginamos que también rubros, carnicería, gastronomía, capaz que vestimenta, son también quienes registran capaz que algún aumento en lo que tiene que ver a esta fecha que se viene próximamente. Sí, como siempre lo comentamos, son los rubros que más se mueven, vestimenta, zapatería, hoy también tecnología con los celulares, pero bueno, también perfumería y todos los rubros, y como tú decís, también se hace el tradicional asado o la comida del domingo, donde se junta toda la familia a gasajar a los padres, y bueno, como tú decís, las carnicerías y todo lo del rubro gastronómico, digo, también se mueve. Bueno, Sergio, te voy a cambiar de tema, recientemente se efectuó un encuentro nacional en Paso de los Toros, participó el Presidente de la República, Luis Lacalle Pou, desde la Asociación Empresarial de Tacuarembó, se efectuaron una serie de planteos, y hablános cuál fue el balance de lo que fue la instancia. Bueno, la verdad que el balance fue sumamente positivo, la Confederación Empresarial del Uruguay, que es la institución madre de todos los centros comerciales del interior del país, fue la que hizo la citación, allí en el Hotel Mildan de Paso de los Toros, y bueno, la concurrencia fue, digamos, casi un 100% de todos los centros comerciales. Cada centro comercial debía llevar tres o cuatro temas que fueran los más importantes y los más preocupantes para los comercios de cada ciudad. Y en realidad, los puntos coincidieron en casi todos los centros comerciales. El tema de la frontera, de lo que provoca la diferencia de cambio con nuestros vecinos de Argentina y Brasil, la preocupación de que no haya una política de fronteras que proteja las ventas, o sea, que la gente no vaya a comprar fuera de fronteras, que haga nuestros productos más competitivos. También el tema de la informalidad, que haya muchos comercios que no están afiliados, que luego cuando vengan los cuerpos inspectivos de BPS, de G.I., Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, o las inspecciones que vienen, siempre vengan a los comercios afiliados. Se trató el tema de las compras públicas, de los aranceles de las tarjetas. La verdad que son temas que preocupan a todo el empresariado, a todos los comercios. Y bueno, se hizo un documento único y ahora se está por organizar otra reunión. Se estaba esperando a la elección interna para que tuviéramos los candidatos ya definidos para las elecciones. Y bueno, se va a hacer una reunión con los candidatos presidenciables, seguramente ahora a fines de julio o en agosto, para presentarles este documento único con todos los puntos que interesan y preocupan a todos los comercios de Tagorembó y de todo el país.